Entonces, muchas gracias, hombre. Entonces, siguiendo con esto de diagramas de flujo, ya miramos el concepto que nosotros tenemos de trayectoria directa y de lazo, ¿verdad? Recuerden que la trayectoria directa es la multiplicación de las ganancias desde una trayectoria, de una entrada hasta una salida. Y el lazo es, pues, cuando comienzo en un nudo, recorro alguna parte de la trayectoria y regreso al mismo nudo, siempre sin repetir nudo de trayectoria. No necesariamente, muchachos, las trayectorias o los nudos o los lazos son tan claros de ver, ¿verdad? Pero a veces, si se ven claros, vamos a ver ahorita en... Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Vamos a ver... Vamos a ver... Gracias. 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 La trayectoria. Hasta la voy a poner aquí. No le voy a dar... Solo fíjense en la trayectoria. La G1. Por G2... Vamos a ver... No, perdón. No está. Está mejor. Todavía. G1... Por G10... Por... Menos H4... Por menos H5... y por G9 ¿Qué les parece esa trayectoria? Síganla Les recuerdo que una trayectoria es cuando seguimos desde una entrada hasta una salida sin repetir nudo ni trayectoria eso es lo importante, que no se repita fíjense viene por aquí la vamos a poner hay otras que son más sencillas la puse esta porque de repente puede ser un poco más difícil de ver ¿verdad? viene por aquí se viene para acá se viene para acá y de ahí se viene para ahí miren y esa es una trayectoria directa desde la entrada hasta la salida por si ustedes consideraban que que no puede seguir ese flujo con tal no se repita si ustedes se fijan esa es una trayectoria directa por supuesto hay una parte que en apariencia va para atrás pero realmente ingeniero dígame fíjense que no logro identificar las letras que están arriba no sé si las de abajo son súper claras pero las de arriba no las logro identificar bien vamos a ver esta es una de ellas me imagino vamos a vamos a poner esta es lo vamos a poner aquí G7 este es menos H6 esta es G8 y esta es G9 no sé si la miras más claro así sí gracias ingeniero chéquese entonces ahora se están fijando en el recorrido que hice de esa de esa trayectoria verdad esa es una de las trayectorias que no es tan fácil de visualizar por lo menos cuando uno está está empezando si ustedes se fijan de hecho aquí hay otra trayectoria también si ustedes se fijan acá viene G1 G2 pasa para aquí G11 regresa menos H3 H3 es esa yo mismo le puse perdón H3 regresa aquí miren y de allí puede venirse por aquí o puede venirse por acá son dos trayectorias miren entonces todas esas muchachos son trayectorias que ustedes tienen que encontrar ahora donde cuando yo les digo que no repiten lazo ni trayectoria ustedes lo pueden ver en estos ejemplos ve ya les voy a fíjense imagínense que les digo yo quiero ver esta trayectoria me vengo aquí me vengo por aquí me vengo aquí me vengo aquí y después sigo este y hago este esa no puede ser una trayectoria porque ya había pasado por ese nudo miren ahí es cuando les digo que no pueden repetir aquí miren al seguir esta trayectoria viene por aquí viene por aquí ahí pasa por ese nudo regresa por aquí regresa por aquí y después quiere hacer este recorrido repite por ese nudo donde había pasado y de ahí se viene por acá esa no sería una trayectoria porque está repitiendo un nudo por el que ya pasó eso es cuando se dice de no repetir nudo en trayectoria y trayectoria vamos a ver qué ejemplo podemos poner aquí algo así algo así como esto yo vengo por aquí por ejemplo fíjense bien ya pasé ese nudo verdad agarro aquí adelante y de repente quiera venirme por aquí por aquí después por aquí y salir por aquí ya pasé por esos nudos y por esa trayectoria entonces esa ya no puede ser trayectoria es igual muchachos cuando ustedes ven los lazos con los lazos no pueden repetir nudo ni trayectoria exceptuando en el que empiezan es el único que repite en el que empiezan ahí terminan y hay varios lazos que no son tan fáciles de ver yo creo que aquí si se ven más o menos claros pero podemos fíjense siempre les aconsejo que pongan los lazos más sencillos primero este es un lazo este es otro lazo este es otro lazo aquí otro lazo aquí otro lazo aquí por ejemplo miren de aquí tienen un lazo y aquí también tienen otro lazo miren de aquí y después regreso para acá ese es otro lazo aquí por ejemplo miren esta y de ahí regreso aquí y regreso aquí tienen otro lazo se fijan aquí por ejemplo se vienen desde aquí arrancan de aquí y se regresan y regresan al punto donde partieron sin repetir tienen otro lazo en lazos o trayectorias no se puede repetir o sea en trayectorias no se puede repetir nada verdad en lazos solo se puede repetir el nudo en el cual arrancaron ahora muchachos hay otro concepto que tienen que saber el concepto de adjunto lazos adjuntos son aquellos que comparten algo ya sea nudo o trayectoria va comparten alguna parte ya sea nudo o trayectoria por ejemplo este lazo que está aquí miren con este lazo que está aquí comparten este nudo ve entonces a ese se les conoce como lazo adjunto por ejemplo este lazo que está aquí que se viene por aquí y queda la vuelta aquí comparte con este otro lazo que viene por aquí y que viene por acá comparte nudo trayectoria nudo esos son lazos adjuntos ahora lazos no adjuntos lazos no adjuntos son aquellos lazos que comparten nada como por ejemplo este lazo que está aquí miren con este lazo que está aquí ustedes se fijan si yo llamo a este por ejemplo y le digo que este es lazo 1 y a este lo llamo lazo 3 lazo 1 y lazo 3 son lazos no adjuntos los lazos no adjuntos comparten nada por ejemplo aquí tengo miren este lazo aquí viene para acá y regresa aquí este lazo también con el lazo 1 miren son no adjuntos pero con este lazo lazo 2 comparten ese nudo entonces serían lazos adjuntos cuando uno está viendo un diagrama de flujo tiene que identificar todo lazos adjuntos lazos no adjuntos bueno más que todo lazos no adjuntos ahora si yo les hablo de dos lazos no adjuntos significa que en un diagrama de flujo ustedes tienen que ubicar los dos lazos no adjuntos que tienen por ejemplo en este caso llamemos a este vaya para ponerles un ejemplo lazo 2 lazo 3 lazo 4 y así va lazo 1 con lazo 2 son adjuntos lazo 1 con lazo 3 son no adjuntos lazo 1 con lazo ya lo había puesto lazo 3 aquí este sería lazo 4 y este sería lazo 5 lazo 1 con lazo 3 serían no adjuntos lazo 1 con lazo 4 serían no adjuntos lazo 1 con lazo 5 serían no adjuntos después después comparo lazo 2 con lazo 3 son adjuntos lazo 2 con lazo 4 son no adjuntos lazo 2 con lazo 5 son no adjuntos miren lazo 3 con lazo 4 son adjuntos lazo 3 con lazo 5 son no adjuntos así voy comparando ahora esa es una combinación de dos lazos no adjuntos pero también puedo buscar tres lazos no adjuntos por ejemplo eso significa que tienen que tener tres lazos que entre ellos compartan nada aquí se ve clarito cuáles son L1 L3 L5 así uno va distinguiendo va poniendo dos lazos no adjuntos tres lazos no adjuntos cuatro lazos no adjuntos cinco lazos no adjuntos porque eso sirve después para la evaluación del de como se llama de la de la ganancia consultas hasta acá muchachos ahí tienen el dibujo con respecto a ese diagrama de flujo tienen alguna consulta miren alguna trayectoria que tengan duda algunos que crean que puede ser lazo o puede que no sea lazo dígan porque después de ver esos conceptos ya podemos ver la definición de de ganancia según la regla de Mason según la regla de Mason ustedes tienen que identificar todas las trayectorias y todos los lazos en un diagrama de flujo una vez que los tienen identificados todos ustedes pueden encontrar una ganancia vamos a a borrar acá desde un punto de salida con respecto a un punto de entrada aplicando la siguiente regla miren regla de Mason la regla de Mason dice que una función de transferencia c sobre r o sea de una salida sobre una entrada cualquiera o sea es una función de transferencia h de s el cual se define como la sumatoria de los p sub i multiplicado por los delta sub i dividido entre el delta total así es como se calculan las funciones de transferencia lo que hay que ver ahora es qué cosa representa cada uno de ellos el p sub i es la trayectoria iésima desde la entrada r o bueno desde la entrada hasta la salida porque no necesariamente tiene que llamarse r la entrada pues significa muchachos que cuando ustedes tienen un diagrama de flujo encuentran todas las trayectorias desde la entrada hasta la salida en la cual ustedes quieren encontrar esta relación por eso dice iésima o sea p1 p2 p3 p4 p5 p y que son todas las trayectorias que existen y cómo encuentran las trayectorias haciendo el recorrido y multiplicando las ganancias a través de cada trayectoria eso es pi delta sub i es lo que se conoce como cofactor de trayectoria todavía no hemos visto los cofactores pero este es cofactor de trayectoria y miren este se encuentra aplicando la fórmula de cofactor general que no hemos visto todavía a lo que queda después de quitar la y décima trayectoria aquí tal vez me faltó poner que delta sub i es cofactor de la y décima trayectoria esto significa que cada trayectoria tiene un cofactor si yo encuentro la trayectoria p1 tiene un cofactor delta 1 si encuentro la trayectoria p2 tiene un cofactor delta 2 la trayectoria p3 tiene un cofactor delta 3 y cuando se habla de quitar toda la trayectoria es que lo quitan todo la trayectoria con nudos y con trayectorias para poner un ejemplo vamos a poner acá imagínense que tenemos algo así como esto vamos a poner Algo así como eso, algo sencillo. Aquí tengo una señal de entrada R y aquí tengo... Aquí escojo una señal de salida C. Y les digo a ustedes, bueno, aquí hay dos trayectorias directas. La trayectoria directa 1 por G1 por G2 por G3 por G4. Y la trayectoria directa 1 por G5. Entonces, para calcular el cofactor de la trayectoria 1, no hemos visto la regla, sino que solo vamos a ver qué vamos a hacer para calcularlo. Entonces dice 1, bueno, voy a bajar un poco más acá. La trayectoria 1 es igual a 1 por G1 por G2 por G3 por G4. Entonces, ahora voy a calcular el cofactor 1, porque toda trayectoria tiene un cofactor. Entonces, aquí está el cofactor 1. Para calcularlo, tengo que quitar la trayectoria 1. Entonces, quito la trayectoria 1. Esto es, quito los nudos y las trayectorias. Miren, quito toda la trayectoria 1. Y reviso lo que queda. Con lo que queda, voy a aplicar una fórmula que no la he visto, pero así es como sería. Quito la trayectoria. Ahora, imagínense. Ya sabemos que el problema este viene aquí. Así. Después digo, encuentro la trayectoria 2. Aquí solo hay dos trayectorias directas. La trayectoria 2 vale 1 por G5. Entonces, para encontrar el cofactor 2, voy a aplicar una fórmula que aún no he visto, a lo que queda quitando la trayectoria 2. Como voy a quitar la trayectoria 2, quito todo esto. Y digo yo, bueno, quitando esa trayectoria lo que me queda es eso. Y así es. Para cada trayectoria encuentran un cofactor. Y ese cofactor lo encuentran quitando la trayectoria. No sé si estamos claros hasta ahí. Vaya pues, muchachos. Ahora, aquí viene la fórmula de cofactor general, que es tal vez un poquito más difícil de entender. Les recuerdo, lo que está dividido aquí es el cofactor general. Pero se aplica exactamente la misma fórmula para los cofactores de trayectoria. Solo que esa fórmula se aplica a lo que queda. La fórmula. Esto es cofactor general. Cuando encontramos la función de transferencia, aquí abajo va el cofactor general. Pero cada cofactor de trayectoria es exactamente la misma fórmula quitando la trayectoria. Entonces, cofactor general es el cofactor de todo el sistema y se aplica con la siguiente fórmula. Uno menos la sumatoria de todos los lazos existentes. Fíjense bien, nosotros miramos todos los lazos. Todos los lazos que existen en la función de transferencia. Y decimos, ven, en el diagrama de flujo. Y decimos, bueno, entonces el cofactor general es uno menos la sumatoria de todos los lazos existentes. Y van intercalando el signo. Después de poner menos, ponen más. La sumatoria de la multiplicación de cualquier combinación de dos lazos no adjuntos. Fíjense bien, no adjuntos. Entre paréntesis, lazos no adjuntos. Ahí empiezan a aplicar la fórmula. Uno menos la sumatoria de los lazos existentes. Todos los lazos que encontraron. Más la sumatoria de la multiplicación de cualquier combinación de dos lazos no adjuntos. O sea, falta todavía, pero vamos a ver. O sea, si yo tuviera una ganancia y... Aquí tengo un lazo. Agua. Agua. Y aquí tengo, ve. L1, L2, L3, L4. Y me dicen, lo primero es la sumatoria de los lazos existentes. Entonces sería uno menos L1 más L2 más L3 más L4. Solo existen cuatro lazos, ¿verdad? En este ejemplo. Y después me dice, más la sumatoria de la multiplicación de cualquier combinación de dos lazos no adjuntos. O sea, más la sumatoria de la multiplicación. Esto significaría que primero veo cuáles lazos son no adjuntos. Y digo yo, bueno, ¿cuáles son dos lazos no adjuntos? Aquí veo cuáles son. L1 con L3, L1 con L3, L1 con L4, y L2 con L4. Como solo se puede poner una vez, o sea, si yo digo que L1 con L3, ya no necesito decir L3 con L1 porque ya lo dije acá. Entonces solo miro para allá, L1 con L3, L1 con L4, de ahí L2 con L3 son más juntos, L2 con L4, niño. Entonces, menos, más, la sumatoria de la multiplicación. O sea que pongo L1 por L3 más L1 por L4 más L2 por L4. Mira. Voy poniendo la sumatoria de la multiplicación de cualquier combinación de dos lazos no adjuntos. Ahí están, ¿eh? Pero esa regla no termina ahí. Aquí el 1, menos, más, ahora viene menos. Están cambiando cada vez. Menos. La sumatoria de la multiplicación de cualquier combinación de tres lazos no adjuntos. Menos, más, menos, ahora más, la sumatoria de la multiplicación de cualquier combinación de cuatro lazos no adjuntos, menos la sumatoria de la multiplicación de cualquier combinación de cinco lazos no adjuntos más, ya captaron mi idea aquí. De ahí hasta que se acaben, ¿verdad? Por supuesto, muchachos, este número se va reduciendo, ¿verdad? Primero, si existen combinaciones de dos lazos no adjuntos, después, en base a esas combinaciones, busco si existen combinaciones de tres lazos no adjuntos. En base a esas combinaciones, busco si existen combinaciones de cuatro lazos no adjuntos. En base a esas combinaciones, busco si existen combinaciones de cinco lazos no adjuntos, y así voy, y lo voy poniendo acá. Y fíjense, uno menos, de ahí, más, menos, más, menos, va intercalando el signo. Y va aumentando el número. ¿Cáptan la idea aquí? Y eso, muchachos, es el cofactor general. Eso, ustedes lo encuentran y lo ponen aquí abajo. Ahora, esta misma fórmula se aplica para los cofactores de trayectoria, pero aplican esto quitando la trayectoria. ¿Me entienden? O sea, ¿qué sería? Uno menos la sumatoria de los lazos existentes quitando la trayectoria correspondiente, más la sumatoria de la multiplicación de cualquier combinación de dos lazos no adjuntos quitando la trayectoria correspondiente, menos la sumatoria de la multiplicación de cualquier combinación de tres lazos no adjuntos quitando la trayectoria correspondiente, y así va. En cada caso se añade quitando la trayectoria correspondiente. Y así es como ustedes multiplican las trayectorias por los deltas y por el cofactor general. Ahí queda dividido. Consulta, muchachos. Ingeniero, lo que entonces sería uno menos la sumatoria de los lazos existentes y de ahí lo único que variaría sería la cantidad. Las zonas juntos, la cantidad. Exactamente, sí. Sumatoria de cualquier, de la multiplicación de cualquier combinación de dos lazos juntos y el signo va, va intercalando el signo más, menos, más, menos y así va intercalándose. No es el mismo signo. Por supuesto, muchachos, igual que en todo, esto se aprende trabajando con práctica. Les voy a poner un ejemplo nuevamente. Voy a borrar esto, muchachos, porque ya asumo que ya lo copiaron. Vamos a poner aquí. 1 G1 G2 G3 G4 G5 G6 Vamos a poner, no desde aquí, desde aquí. G7 Como aquí solo sale señal, entonces aquí puedo poner R. O la puedo poner de atrás, ¿verdad? Voy a poner aquí, miren. Menos H1 Menos H2 Menos H3 Menos H4 Menos H5 Menos H6 Ahí tenemos Eso, entonces Trayectoria 1 P1 Como va a ser solo de esta entrada hasta esta salida, entonces solo la llamo P1. Yo sé que es de R a C Es igual a G7, miren. P2 Yo sé que es igual a 1 G1 G1 G2 G3 G4 G5 G6 Ya tengo las dos trayectorias, y solo tengo dos trayectorias. Entonces Aquí viene Encontremos el delta El cofactor general Cuando se acabe el enlace, muchachos Se vuelven a meter, ¿verdad? Para que continuemos con la clase El delta El cofactor general Es 1 menos La sumatoria de todos los lazos existentes Entonces Voy a llamar a este Lazo 1 Lazo 2 Lazo 3 Lazo 4 Lazo 5 Lazo 6 Entonces 1 menos La sumatoria de todos los lazos existentes O sea Lazo 1 Más lazo 2 Más lazo 3 Más lazo 4 Más lazo 5 Más lazo 6 Más La sumatoria De la multiplicación De cualquier combinación De dos lazos no adjuntos O sea Más Lazo 1 Con lazo 3 Lazo 1 Por lazo 3 Más lazo 1 Por lazo 4 Más lazo 1 Por lazo 5